Hola mis amigas y amigos, como se encuentran el día de ahora, espero que se encuentren gozando de un hermoso y bonito día Aquí saludándolos, como siempre, ve que ya empezamos allá con la nieve Y si no pues los vamos a enfocar Que está lloviendo agua-nieve Pero ahorita vamos a hacer un rico y delicioso té Ah miren, con este rico y tranquilo clima, vamos a deleitarnos, hacerlo sencillo pero delicioso y nutritivo té Un rico y delicioso pero nutritivo té Un rico y un quesito Vamos a hacer un quesito Ya tenemos el agua hervida amigas y amigos Tenemos nuestra aguita hervida Tenemos acá, este, agua, chamomil o... ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama en español? Manzanilla Ehh... chamomil o manzanilla, ajá Le ponemos en nuestra tacita Y obvio le tenemos este, un poquito de canela Ahí ustedes van a ver de qué manera sale mejor el té Este té es un té criollo Hecho a mi manera Ideal para estos climas En la canela se la voy a dejar allí porque la quiero de... 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 de suerte Ajá También le voy a poner un poquito de menta Un poquito de menta Para que nuestro té quede súper... súper delicioso Súper nutritivo y súper... eh... medicinal Medicinal o tranquilizante Miren Le ponemos una... una... una hojita Se la pone... pero quiero dejar en la taza para adorno Ajá Dos hojas nada más Porque le pone mucho malo Entonces si usted le quiere el té Solamente té de canelita le ponemos así Miren Vamos a hacer dos clases de té Oh my God Oh la la Oh la la Solo así, dos clases de té Jejeje Ya ya está hecha Ajá Eh... lo puede endulzar con miel de abeja Ajá Un poquito de miel de abeja Y lo dejamos reposar Este es un tranquilizante Si usted tiene los nervios ahí alterados Con este receso de la coronavirus que dice No es enfermedad Si es enfermedad Pero más que todo es de fin de suerte Dice Dios Yo no De fin de siglo De... Cosa que está escrito Enfermedades grandes Pero más enfermedad da Que no hay trabajo Ya le dije ahí en el principio de la predica Que no... no hay trabajo Y ahí quiere dormir al carro Congelado Pero esto pasará Dice Dios Mmm Así que lo que tiene en su casita Y están vivitos todavía Los invito a... A nomás que se arrepientan Para... Así como hice yo nada más Para que pueda... Un día lo vamos con Cristo Que lo vayamos con Él No al infierno Miren Y este talla estuvo Lo tapamos Y ponemos otra hoja Doña Sone No va a quedar muy fuerte Ni muy fuerte Bueno Míralo Entonces le vamos a dejar Todos los dos Vamos a poner acá Pero lo vamos a tapar Vamos a hacer otro de manzanilla Aquí la manzanilla no se ve Vamos a conectar un poquito Porque Lo ponemos más aguita abajo Aquí nosotros Haciendo este Con tortea calentita Hoy también No los invité A una A una Sopita de pollo Amigas y amigos Porque ayer Antieres Hicimos la receta Ajá Pero Ahí estamos El té de este Ya de estar Si lo dejamos mucho tiempo Se va a saber muy fuerte Le extraemos La cosita La canelita Y el La menta La menta Y esta es para La dueña De la casa Chico Está torteando Y esta torteando Y estando un tecito Lo pongo aquí Para que ponga ahí Mucha gran sal Y nada Y a disfrutar Nuestro tecito Miren Ya el té De manzanilla Ya está Oh my god Huele Huele delicioso El té Lo voy a poner acá Miren Amigas Oh my god Que rico Les invito A que lo realicen Fácil Rápido Y económico De aquí Pueden sacar Ven Tienen la presión alta Los nervios alterados Toma Un tecito De estos No me le pongo mucho A una taza Lo más fácil Así No mucho Así A la taza Mira Porque es malo Molestan los riñones Por los sistemas Aquí Aquí Y ya está. Les conté mi historia ahí del yeldo. De la helada. Va a estar muy helado doña Sonia. Sí, bien brillo está. Delicioso. Este pesito se lo invito a que lo delitemos a mi hermanita. Que duerma. Que rico. Qué delicioso. Está cayendo bien mi garganta. Antes me dolía mucho la garganta. Y ahora ya no. Pero con frío salió afuera. Está cayendo agua en nieve. Qué bonita quedan las tortillas. Estás rico. Gracias. Estoy rico. ¿Qué pasa? El cuerpo necesita algo así ¡Wow! Está grabando o está parado Ahí está grabando Está saliendo a la mitad Vamos sacando el té de manzanilla Y lo vamos a poner Este té lleva manzanilla, lleva limón y canela Este es como estimulante, no sé si es estimulante Disculpenme la ignorancia Pero es como para los que se sienten como resfriados Así como dolente el cuerpo Entonces está como que solo por el frío Ya lo estoy haciendo Ajá Y puede llevar miel Ajá Esto lo voy a dejar allá Para que Tenmos cómodos Le podemos poner Como les digo Aquí esto lleva Lleva un limón Una raja de canela Y manzanilla Con lo que agarra con los tres dedos Por un ladito Y le puede poner la miel Miren Adiós malestar Adiós todo Si tiene gravedad De la medicina De la enfermedad Bueno Una enfermedad Que se sienta como engripado Cuando lo ama del cuerpo Solo Se toma su pastilla Que usted acostumbra Porque yo no le puedo recetar Pero un tecito sí Ajá Y vamos a tomarnos Y les enseño mi caldito Miren que rico Ajá Delicioso Pero ahorita Antes de comer Queremos un tecito Deliciosa sopa Este es un caldito de pollo Ideal para esta estación Esta estación ¿Verdad? Ideal para esta estación Bonita la tortilla Yo no sé Ahí sí Yo no sé Cómo le hace Aquel día de Milagro Como me sabía Que no puedo mucho Miren Ajá Bueno Ya vieron la sopita Ahí les mando un plato Miren Jajaja Te mando un platito Y el nombre del padre Le digo El espíritu y sal Ajá Aquí otro videíto Con queso Lo voy a hacer Con quesito Jajaja Y Una modelo Una modelo Está haciendo Voy a llevar El tecito No quiero probar De este Este tecito De manzanilla Mi peinado Jajaja Te he visto grande Mi fleco Y el tecito Y el tecito Y el tecito sabroso té es bello vamos a probarlo acá yo lo voy a probar aquí para compartir tómatelo para darle aquí está excelente que delicioso sabe diferente bueno pues mis amigas y amigos cuesta imagen me despido que Dios los guarde y los bendiga y hasta el próximo video bye bye no olviden los invito a suscribirse a mi canal innovaciones arrol tv y ponerle like a mi a los videos bye bye